Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día martes 16 de abril del 2024 y comenzamos con la mejor motivación el día lunes con un excelente inicio de semana, 100% de aciertos, muy buenos resultados y comenzamos con el resumen del pronóstico que se dio para el día lunes en la serie A, teníamos el partido entre Fiorentina y Genoa con la opción menos 2.5 goles, partido que termina 1-1, así que acertamos después en la segunda división española teníamos el partido entre Alcorcón y Villarreal B también con la opción menos 2.5 goles, partido que termina 1-0, dos equipos con un promedio muy bajo de gol ayer lo mencionábamos, se cumple el análisis y acertamos después en el partido entre Osasuna y Valencia, acertamos en la opción menos de 10.5 tiros de esquina partido con solamente 5 corners, esto no es coincidencia, ayer mencionábamos un dato fundamental en cada uno de los últimos 10 partidos de Valencia, no se había superado la línea en más de 10 corners sigue la tendencia, así mismo sigue nuestra tendencia ganadora y en Argentina en el partido entre Rivadavia y Vélez, acertamos en la opción apuesta sin empate a favor de Vélez equipo que partida como claro favorito, cuarto en la tabla de posiciones se enfrentaba al último Rivadavia, equipo que en los últimos 14 partidos jugados solo había ganado dos veces tenía todo para ganar Vélez, cumple, gana 1-0 y cerramos el día lunes con 100% de aciertos y comenzamos con los pronósticos para este día martes con la primera división colombiana con el partido entre Envigado y Tolima, con la opción gana o empata Tolima para una cuota más alta, apuesta sin empate a favor de Tolima equipo que es líder, viene en una racha excelente en toda la liga en 16 partidos jugados, solo ha perdido dos veces muy superior al Envigado, así que vamos con la opción gana o empate a Tolima para una cuota más alta, apuesta sin empate a favor de Tolima luego en la Champions League asiática en el partido entre Alain y Algilal vamos con la opción gana Algilal equipo que a nivel mundial tiene la mejor racha el equipo con la racha de victorias más larga en la actualidad viene de 37 victorias seguidas equipos como el Everkusen también vienen en rachas muy largas pero contando empates y victorias Algilal viene a ganar absolutamente todo 37 partidos seguidos ganando inclusive enfrentándose a sus más difíciles rivales en sus respectivas competencias como lo es Alitijat Alnazar de Cristiano Ronaldo también a los demás equipos de la Champions League asiática absolutamente superior Algilal, así que vamos con la opción gana Algilal esperando que esta larga racha continúe después en la Ligue 2 inglesa en el partido entre Swindon y Walzal vamos con los goles con la opción más 1.5 goles o más de 2.5 goles para los que quieran arriesgar más dos equipos con buen promedio de gol sabemos que en cada uno de los últimos cinco partidos de Walzal siempre se superó la línea en más de dos goles como aquí lo podemos ver así que vamos con la opción más 1.5 goles también puede ser más 2.5 goles ya como opción más arriesgada luego en la Copa de la Liga Argentina en el partido entre Defensa y Newells vamos con la opción menos de 3.5 goles para una cuota más alta menos 2.5 goles competencia de muy pocas anotaciones y en Portugal tenemos el partido entre Famalicao y Sporting con la opción gana Sporting Club para una cuota más alta anticapasiático menos uno a favor del Sporting y esperamos seguir de la mejor manera ya esta semana el día lunes ya comenzamos de la mejor manera con 100% de aciertos y conociendo nuestros resultados y la manera en que trabajamos para el día martes los principales pronósticos los más esperados desde hace mucho tiempo los partidos más importantes los encuentros de Champions League quedan exclusivamente por nuestro canal VIP no se pierdan esta gran oportunidad partidos de este tipo no se vuelven a ver hasta dentro de mucho tiempo es mucho el dinero que tenemos planeado ganar ya tenemos todo analizado todo listo es muy sencillo simplemente deben escribir al usuario de Telegram arroba fullgame04 o al correo apuestasfullgamearroagmail.com para unirse al equipo de ganadores recuerden que estas apuestas se les pueden enviar tanto por Telegram como por Whatsapp y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video